Amigos, sean bienvenidos a este canal de Sin Límites Comunicación. Yo los invito a ver este video podcast que estamos realizando el día de hoy con la primera de Chile. Ella es Stephanie Baker, así es que yo los invito a verlo. Pero no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y también a visitarnos por Facebook y por Instagram. Sin Límites, el día de hoy, pues tenemos una gran invitada, ya es conocida, ya hoy la podemos presentar como amazona. Ella es Stephanie Baker. ¿Cómo te encuentras, Stephanie? Bien, gracias. Muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí dando lata y pues esperando que te encuentres muy bien sobre esta cuarentena que estamos viviendo en México. Pues me siento como león enjaulado, pero bien, bien. Dentro de todo, pues estamos todos en las mismas, ¿no? Todos tratando de quedarnos en casa, tomando las medidas necesarias y pues nada más tomarlo con calma no queda de otra. Claro, y pues me imagino que eso es algo, pues ahora sí que nuevo para ti. Y como una luchadora que está acostumbrada a un ritmo de vida, pues muy fuerte, ahorita, ¿cómo le estás haciendo? ¿Puedes entrenar o cómo es lo que estás llevando a cabo? Mira, sigo igual de ocupada. Sigo entrenando todos los días, aunque sea en casa. Sigo estudiando. Estoy aprovechando el tiempo ya que estoy en casa de estudiar más de lo que estaba acostumbrada. Y trato de llevar el ritmo que tenía. Obviamente, pues, por ejemplo, Juan de la Barrera está cerrado, así que mis clases de olímpica pues no las puedo seguir. Es decir, bone breaker también está cerrado, entonces no puedes seguir entrenando jiu-jitsu, ni lucha, porque los gimnasios luchas también están cerrados. Pero hay muchos ejercicios para fortalecer el cuerpo y hay muchas cosas que te pueden ayudar a mantenerte y fácilmente los puedes hacer en casa. Entonces, por ahora, enfocándome en eso. Sabíamos que también tenías como algunas lesiones, también les has tomado tiempo, no sé, para descansar, para hacer algo de rehabilitación. Sí, mira, más que lesiones, yo creo que todos los luchadores tenemos ya como golpes acumulados en el cuerpo, porque muchas veces tienes un golpe y ya no lo alcanzas a descansar y ya viene la otra lucha. Entonces, sí, siento mi cuerpo diferente. Está acostumbrado a los golpes y a los azotones continuos. Y ahora, como que ya está sacando golpes, de hecho. No, mira, estoy aprovechando, de hecho, el otro día, masajes, ventosas, para ir recuperando el músculo, descanso de la rodilla, que son, pues, cosas normales en los luchadores, que te duela un hombro, que te duela una rodilla, de repente el cuello. Y ese tipo de cosas, cuando uno está sin luchar, pues, obviamente el cuerpo va descansando y va recuperando. Imagino, y también en la parte de alimentación, en la parte de nutrición, ¿ahí siempre has sido disciplinada o ahorita un poquito no? Pues, mira, más que disciplinada, estoy acostumbrada a comer comida, pues, no chatarra, ni grasa, ni nada de eso. Mi costumbre y mi gusto, más que dieta. Pero te voy a ser sincera que, pues, obviamente la economía tampoco está como para hacer una gran dieta, ¿verdad? Pero sí, o sea, comiendo normal, yo diría que comiendo normal, sin exagerar, porque obviamente no, no, uno no está a su ritmo, y si come de mal, pues, después de la cuarentena se va a notar. Claro que sí. Quedaron, ahora sí que cuestiones pendientes, no me imagino que ibas a estar para en homenaje a dos leyendas en la Arena México, un evento que iba a ser muy especial, ya te habían anunciado, ya sabías, un poquito de qué iba a pasar. Mira, la verdad, la última función que tuvo la Arena México fue el 13 de marzo. Luché yo ese día en el Viernes Espectacular en la Arena México, y todo se veía tan normal, la verdad que yo sentía que se veía todo tan normal. La arena estaba llena, la arena estaba, pues, muy bien. Al otro día había función en la Coliseo, como siempre, y el domingo era la primera fase de la eliminatoria de pareja, de femenina. Entonces yo tenía, estaba muy atenta a eso también, que era lo más próximo, a ver quién era la siguiente campeona de pareja. Yo por ser extranjera, obviamente no estoy dentro, porque es un cinturón nacional, pero me quedo atenta, pues, a quién lo ganó, porque obviamente puede ser mi rival dentro del ring. No sé si en funciones futuras cuál era la cartelera en especial, pero obviamente quedaron muchas funciones ahí detenidas que no se pudieron hacer. Sí, claro, y me imagino que también ya estar en, por ya ser parte del elenco del Contejo Mundial, ya ser parte, ya ser reconocida como una amazona, pues, a tu corta edad y a tu corta carrera, pues, me imagino que significa mucho para ti, y también motivo de orgullo por la preparación que has llevado, ¿no? Sí, mira, al mismo tiempo que ha sido un orgullo, y para mí ha sido un gran desafío, una gran meta, que por fin pude cumplir después de tantos años, también es una gran responsabilidad, porque ser la primera sudamericana en llegar a la Arena México, al Consejo Mundial, ha puesto, te repito, es una gran responsabilidad, pero algo bonito, pero sí ha puesto cierta presión en mí, de parte de muchas sudamericanas, que es como, pues, nos tienes que representar, eres la primera y lo tienes que hacer bien, ¿no? Entonces, sí es una presión, pero una presión bonita, porque te ayuda a que uno saque ese mil por ciento, ¿no? Así es, y se puede decir que ella es la segunda extranjera que ahorita está en el Consejo Mundial, como es Dalis, ¿no? Que ya también, este, ella es caribeña y tú chilena. Sí, ahorita también está avispa, que es otra extranjera. Dalis, pues, yo creo que ella es mexicana, ella ya tiene la nacionalidad. Lleva muchos años acá, pero, pues, sí, nació en Panamá. Y, este, creo que somos las únicas extranjeras junto con avispa, actualmente. ¿Consideras que hay un, no sé, una separación entre, entre mexicanos y extranjeros? ¿O sí consideras que hay unión o un poquito de racismo dentro de la lucha libre mexicana? Mira, muchas veces al principio sí, sí tuve muy mala experiencia en cuanto a eso. Pero, hoy en día, en la Arena México, en el Consejo Mundial, no siento diferencia alguna. Obviamente, por ejemplo, lo del campeonato es campeonato nacional, o sea, eso obviamente como extranjera no se puede, ¿no? Pero, discriminación o algo así, jamás, no. En la empresa, en el Consejo nunca he tenido ese problema. Eso es algo muy fundamental, ¿no? Que, este, y también, sobre todo, la afición mexicana que recibe muy bien también a los extranjeros, se siente esa calidez, ¿no? Yo creo que es algo de lo que extrañas mucho. Pues, mira, la verdad, siempre luché de ruda antes de entrar al Consejo. Entonces, pues, esa diferencia de mexicana y extranjera sí se marcaba mucho, ¿no? Pero el público siempre me ha hecho, siempre me ha apoyado. Sabes que, ruda o técnica, a mí el público de México siempre me ha apoyado. Y tiene esa magia especial que te motiva, ¿no? Entonces, nada, sea ruda o sea técnica, sea extranjera o sea nacional, creo que el público me ha hecho sentir en casa. También esa parte donde, pues, Stephanie Backer, pues, ha ido escalando, ¿no? No sé si en algún momento cuando llegaste a pisar como, ahora sí que como fan o como extranjera como tal, como turista, la Arena México se imaginaba llegar a este momento, ¿no? Ese momento donde ya estás en una, pues, ahora sí que en una de las grandes empresas de lucha libre a nivel mundial y también, por supuesto, a nivel nacional. Sí, mira, yo ya en México busqué una oportunidad de poder entrenar en el Consejo Mundial. No tenía el nivel para entrenar con las Amazonas porque yo venía en ceros. O sea, yo no, yo venía sin saber ni siquiera lo básico. Lo entendí, entendí que no tenía el nivel como para poder entrenar con ellas. Busqué otra posibilidad, busqué otros profesores. Fui entrenando desde lo más básico poco a poco hasta llegar a un nivel que ya podía luchar. Empecé a agarrar tablas, como se dice. Ya había pisado todas las arenas independientes. Ya había luchado con todas las luchadoras independientes. Entonces, en ese momento yo dije, pues, ya han pasado cinco años. Y ya he agarrado un cierto nivel. Ya me siento preparado para regresar a tocar una puerta, ¿no? Bueno, regresé al Consejo Mundial hace un año a tocar puertas para poder entrenar. Después de muchos meses me dijeron, tienes una oportunidad. Y ya una vez que vieron luchar, me dijeron, pues, ya eres parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero mucha gente dice, oh, fue muy rápido. Pero no, o sea, mi primer acercamiento al Consejo Mundial fue hace seis, siete años. Sí, también participé. Entonces, ¿cómo? Como independiente participaste en una función en la Arena Coliseo, ¿no? En Dragon Manía. Y también en la, perdón, fue en la Arena México, ¿verdad? En la Arena México. Sí, luché ahí en el 2018. En la Arena México. Pero es muy diferente a una Dragon Manía. Allí al Consejo Mundial. Y también participé como independiente en la Arena Coliseo. En la despedida de Naya. Has participado en las dos. Y tú que ya conoces este ámbito independiente y ya estar en una empresa, ¿sí notas alguna diferencia entre afición en la forma en que te exige? Sí, sí, la exigencia es diferente. El público es diferente. Yo siempre he dicho que el público es diferente en cada arena, en cada lugar que uno ve. Eso hay que entenderlo, que pues la gente de un lugar va a una cosa o va a haber cierto, tiene cierta expectativa de lo que va a haber, ¿no? Ya estando, yo creo que el público de la Arena México es muy diferente al independiente. Muchas veces en arenas más pequeñas o en arenas independientes, el público, como dicen aquí, va a echar desmadre o así, a pasar un buen rato. Y siento que muchas veces en una función grande de la Arena México, van a exigir realmente y a ver tu trabajo. Entonces, sí es diferente. ¿Ya has estado en la Arena Puebla? ¿Ya has estado en la Coliseo de Guadalajara o todavía no? ¿O ya estuviste? Ya he estado en todo, solamente me falta Puebla. Te falta Puebla. Y me imagino que pues esta parte de que el Consejo Mundial sí está dando una apertura. ¿Te vamos a seguir viendo como tal, defendiendo ese título que tienes vacante con Ricky Marvin en Coldplay Scali? ¿O ya exclusivamente te vas a quedar ya en el Consejo? ¿O si hay esa apertura? Mira, yo ahora ya estoy pues oficialmente del Consejo Mundial, pero obviamente cualquier promotor que quiera una lucha mía o una lucha de campeonatos como la que tenemos con Ricky, que son los campeonatos mixtos, sin ningún problema pues puede llamar a la oficina del Consejo Mundial y yo puedo ir a luchar. O sea, no tengo problema en eso, pero sí ya es directamente con la empresa. Y es una apertura, ¿no? En tus inicios pues se notaba, ¿no? Que Stephanie Bacar iba a estar en algún momento en Nación Lucha, ya después se tuvo que salir y todo para tener ese sueño. Y yo me imagino que hoy es un sueño que a lo mejor en algún momento lo estuviste anhelando, estuviste luchando y hoy ya se ven los frutos, ¿no? De un trabajo. Sí, de hecho lo comentaba en una entrevista que tuve hace poquito, que aunque tardó mucho tiempo creo que no cambiaría nada, porque si hubiera sido fácil quizá ahora no sería tanta la satisfacción de poder decir cumplir esa meta, ¿me explico? Muchas veces yo dije no, la verdad pues tomé una mala decisión o creo que esto no va a funcionar o ya la intenté mucho. Entonces sí tuvieron esos pensamientos en mi cabeza, pero ahora ya a esta altura ya miro hacia atrás y digo, pues creo que aunque costó fue de la mejor forma, porque tengo la satisfacción personal de decir yo pude, yo lo hice, lo hice de la mejor forma como debería ser, andándome a un lugar poco a poco, paso a paso, aprendiendo como se debe. Claro, y bueno, tuviste uno de los, que para mí es uno de los mejores profesores de lucha libre, como lo es Villano Cuarto, ¿alguna enseñanza, algún consejo que te dio para tomar estos tipos de decisiones? Villano Cuarto le tengo mucho que agradecer, fue uno de los primeros profesores que tuve, tuvo mucha paciencia conmigo, fue también uno de los profesores que creo más exigentes, o sea, me presionaba a ser mejor y a ser mejor cada día, no me dejaba faltar a sus clases, me tenía todos los días, me tenía la cabeza llena de chichones por regaños, pero fue, siempre tuvo una palabra de aliento, siempre tuvo un buen consejo, y pues con la experiencia que tiene, siempre se, siempre se lo agradecí. ¿Algún consejo que él te, que él te, que él te dijo para, para enfrentarte al público, para enfrentarte a tus rivales, algo que, un consejo que recuerdes, o alguna anécdota? Mira, yo recibí un consejo muy grande de él, que siempre lo, lo voy a atesorar, es que, cuando un luchador realmente se prepara como debe ser, al momento que sube al ring, sin ninguna palabra, vas a demostrar, y la gente se va a dar cuenta, que estás preparado para estar ahí. Y eso se logra solamente entrenando. Yo creo que ese fue uno de los mejores consejos, que me dio mi profe. Prepárate, 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 porque el día que tengas que luchar, te vas a subir a un ring, y la gente va a notar en ti, en tus ojos, esa preparación. Así es, y también me imagino que, que esa parte de que has estado en las arenas independientes, en algún momento dijiste, aquí hay una rival que es muy fuerte, que es, la verdad, la mejor que he enfrentado, pero tú también te visualizas, para que la nueva generación, en algún momento diga, Stephanie Bacar es la, es la luchadora, que, más fuerte que me he enfrentado, ¿no? Sí, de hecho, yo siento que todavía llevo un poco, en comparación a muchas, porque, yo me pongo a ver, por ejemplo, las Amazonas, muchas llevan 10, 15 años luchando, y yo llevo, acabo de cumplir 6, entonces, poco a poco, voy a ir agarrando más experiencia, y, claro, yo creo que para cualquier luchadora, que ya lleva un tiempo, es bonito, ver, las nuevas generaciones, que te vean, como tú veías, a, a, a tus ídolos, ¿no? O a tus ídolos, entonces, falta tiempo para eso, yo creo todavía, pero, quiero prepararme día a día, para poder llegar a ser, la inspiración de alguien, o para algún día, poder llegar a ser, profesora de lucha, tener la, la experiencia, y la técnica suficiente, para yo poder decirle, a las nuevas generaciones, pues, ya viví mucho tiempo, de la lucha libre, ya tengo muchos años, de experiencia, y ahora voy a intentar, pasarte esos conocimientos, pero, trabajo día a día, para que en muchos años, más yo pueda, poder, traspasar esos conocimientos. En tus inicios, aquí, durante, durante tu estadía, en México, en las arenas independientes, la luchadora, pues, se puede decir, la más fuerte, que enfrentaste, o la más difícil, la más dura, quien, quien, quien pudo haber sido. En el ámbito independiente, yo creo que Rosy Moreno, Rosy Moreno, Esther Moreno, fueron de la rival más dura, que he enfrentado, este, cuando estuve en AAA, en una función de AAA, este, luché contra María Pache, y yo creo que ella también, es una de las, las luchadoras más fuertes, que enfrentado. Pues, ahora sí que hablas de, de dos apellidos, que son muy fuertes, aquí en México, como son los Moreno, como son los Apache, que, no sé si en algún momento, te hayan, te haya entrenado, o hayas convivido, con el gran Apache, o, bueno, con el Apache, llegaste a convivir. Sí, de hecho, él fue uno de mis profesores. Y también sabes, la exigencia que él ha tenido, si él me enseñó muchas cosas, me enseñó a, a superar muchos miedos, de, me enseñó, creo que el estilo de, de lucha, este, mexicano, eh, el estilo que se maneja, y, y me ayudó mucho a orientarme, y a poder, eh, acoplarme a, a México. Sí, también me imagino que, yo, yo te veo, y yo veo una luchadora, pues, que siempre ha sido muy determinante, ha sido siempre muy humilde, en todas sus decisiones, y, sinceramente, yo creo que eres una luchadora, y yo creo que esa es tu persona, tu personalidad, una persona muy necia, porque has tenido sueños que, que, pues ahora sí que, eres joven, y los has cumplido, como también el hecho de, de ir a, a Japón a luchar, ¿no? Que, que me imagino que, bueno, aquí en México, si un luchador va a Japón, es como que, llegar a, no sé, a, a otro mundo, a otro planeta, ¿no? Sí, de hecho, mira, mi sueño siempre fue luchar en Japón, me costó, cinco años, entrenando hoy aquí en México, para poder llegar a Japón, pero, creo que ese fue, o ha sido el logro más importante, en mi carrera, por, cómo se dio, por, por el hecho de, de ser la primera sudamericana, también, en haber luchado en Japón, por ir con la empresa más grande, donde están las, las luchadoras con mayor nivel, eh, todo, 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 todo en sí, lo que fue, mi ida a Japón, creo que, por eso ha sido uno de, de mis logros más importantes, o sea, este, en ese momento, no me lo esperaba, la verdad, en ese momento, no me esperaba, que me dijeran, eh, pues ya te vas a Japón, además, lo que pasa, que yo luché con María Pache, aquí en México, este, ella fue a Japón, a Stardom, y le preguntaron por una mexicana, que recomendara, este, que, que luchara bien, que tuviera presencia, eh, y ella dijo mi nombre, este, no, no era mexicana, obviamente, era chilena, pero ya llevaba mucho tiempo aquí, y, y esa oportunidad, o sea, se amabrió gracias a ella, y le agradezco, mucho, y yo en el momento que le dije, pues me ayudó a cumplir mi sueño, me dijo, fue tu trabajo, entonces yo creo que, por eso mismo, yo digo, no, pues, es mi logro más grande, porque como, logro personal, sé que lo hice de la mejor manera, y como no, eh, a nivel carrera, y a nivel historia, porque, sin querer queriendo, como dice el chavo, pues pasé a hacer historia, siendo la primera, en el Corracuenjo, la primera, eh, sudamericana, en llegar a Japón, no sé, yo cuando llegué a Japón, y dije, soy chilena, pues nadie sabía, que en Chile había luchas, entonces. Hoy la, hoy la lucha libre, este, se puede decir que, que ha ganado una luchadora más, y ya, también ya te, te consideramos también, ser parte aquí de México, ya te consideras también, ahora sí que mitad chilena, mitad mexicana, ¿no? Sí, sí, ya yo me siento en casa, me han hecho sentir en casa, yo le digo, es que yo estuve un tiempo en Veracruz, entonces, siempre digo que soy chilena, jarocha, chilanga. Sí, sí, oye, también me imagino que, ahí en Chile, ¿de qué región eres? ¿de qué región eras? Quinta región, de un pueblo que se llama San Antonio. Chile se conoce por ser un país, pues, ahora sí que con un clima bastante frío, ¿no? Y aquí en México, pues, te das cuenta que tenemos de todos los climas, en un, hasta en un solo día, ¿no? Pero, en Chile, donde yo vivía, pues, no era la capital, estaba como a dos horas de la capital, y sí hace mucho frío, invierno y verano hace frío, entonces, mi ropa era toda abrigada, y, sin saber, cuando llegué a México, llegué a Veracruz, como con 40 grados de calor, yo con sudadera, sin ninguna playera, porque no tenía ni short, ni playera, ni nada, entonces, imagínate, el cambio de clima, para mí, creo que fue muy difícil, el llegar a entrenar, pues, con un par de grados, a 40 grados, fue terrible el cambio. Pero eso también, este, también tu preparación, de, también adaptarte al clima, a la altura, ¿no? Me, me tocó en algún momento, un luchador que se llama Alcón, Alcón Junior, él venía de, él venía de, del norte, y este, y se presentó en la arena López Mateos, y terminando, de luchar, este, le dieron una coca, que porque se sentía mal por la altura, ¿en algún momento fue, fue difícil para ti adaptarte, o, o fue como nada? Mira, todos los luchadores que, que vienen de un lugar plano, te lo puedo decir porque lo he visto, y ya lo viví, toda tu vida, viviendo al nivel del mar, eh, tú llegas a un lugar con altura, y no sientes ninguna diferencia, entonces, te dicen, entrena, o en tu primer entrenamiento, llévatela con calma, y uno dice, no, no siento nada, cuando, empiezas a hacer ejercicio, y te empiezas a dar cuenta, que tu cuerpo no responde, de repente, de la nada, te mareas, y a mí me pasó, yo empecé a vomitar, entonces, en ese momento, es como, ¿por qué? y ahí te dicen, no, pues es la altura, o sea, lo mismo que haces, en un lugar a nivel del mar, en altura, es el doble, y en México, hay mucha altura, en la Ciudad de México, hay mucha altura, entonces, tú no, no te das cuenta, hasta que lo sientes, y después dice, ay, y ahí, para volver a acostumbrarte, tienes que llevar un cierto ritmo, pero tienes que empezar con cuidado, porque la altura, sí te, sí te pilla, y también, esa forma también, de adaptarte, a las diferentes, este, los diferentes climas en México, y también, este, porque en la Ciudad de México, puede hacer sol, en Monterrey, y hace más sol, y pero un calor más seco, no sé si ya ha sido Acapulco, a Oaxaca, que es un calor, un poquito más cálido, no, inclusive en el ring, hay riesgo, como de resbalarse, o tener un accidente, no, sí, de hecho, hace poco me pasó, de, no iba a Acapulco, hace mucho tiempo, y fui a un, fui a Acapulco, al aniversario, este, tuve mano a mano, y venía muy cansada, porque venía de tres días, luchando seguido, el día anterior, había estado en la arena México, y este, pues venía muy cansada, viajé, y llegué a Acapulco, con el calor, y me sentía, luchando, sentía mucho el cansancio, pero por lo mismo, por el calor, ¿no? Entonces, sí, sí me he acostumbrado, porque, gracias a la lucha, pues he recorrido, yo creo que casi todo México, conozco casi todo México, y he conocido distintos climas, y cuando uno ya lleva un ritmo, de entrenamiento, y un ritmo de condición, es más fácil adaptarte, pero eso no quiere decir, que igual te afecte, ¿no? O sea, igual uno siente la diferencia. Sí, claro, pues este, es algo que es inevitable, se puede decir, ¿no? Pero ahí se ve también, la parte de la preparación, ¿no? Dicen que para ser un buen, un buen técnico, hay que ser un buen rudo, en tu caso, ya estás, ya viviste la parte de ser, una gran ruda, y hoy estás viviendo, en el consejo, pues, ser una, ser una, este, una técnica más, ¿no? Pero ya teniendo esas dos escuelas, yo creo que para ti va a ser más fácil, enfrentarte a los luchadores, a las nuevas luchadoras, ¿no? Sí, de hecho, pues como independiente, siempre fui conocida, por ser una gran ruda, entonces, el cambio de ruda técnica, me pareció un poquito extraño, al principio, pero aparte de que la gente, siento que lo tomó muy bien, a mí me gustó eso, o sea, mucha gente me decía, no, pero si tú eres ruda, yo no, yo sí quiero ser técnica, porque, siempre mi objetivo, es ser una luchadora completa, ¿no? El hecho de demostrar, y ya estar mucho tiempo como ruda, y demostrar que ya lo puedo hacer bien, mi desafío ahora es ser una buena técnica, yo creo que si puedo ser una buena ruda, una buena técnica, voy a ser una luchadora más completa, entonces, para mí es un gran desafío, y hasta el momento, la gente lo ha tomado muy bien, y la verdad me ha acoplado muy bien, entonces, voy muy contenta con, con este cambio. Sí, también este, también la parte donde, pues estás enfrentado, ahora sí que luchadoras, se puede decir novatas, luchadoras que, pues, considero que están a tu nivel, a un buen nivel, y luchadoras, pues, consolidadas, pero hay una luchadora, que pues yo creo que ahí, tienes como una espina pendiente, y esa, me refiero a Lodark, una luchadora extrema, una luchadora que, que va más allá de las reglas, ¿no? También ha sido un rival difícil para ti. Pues la verdad, no es rival fácil, yo siempre lo he dicho, para mí, de toda mi rival, le aprendo algo nuevo, este, pues en el caso de, de Lodark, creo que, que en esa lucha no se cumplieron las reglas, y, y por eso fue el desenlace, tampoco voy a decir, ah, no, a partir por, o sea, eh, realmente siento que, que el resultado hubiera sido diferente, si se hubieran seguido las reglas, como se debe, eh, soy una luchadora muy derecha, para mis cosas, soy una profesional, eh, siempre entreno por eso, porque soy profesional, profesional, y, y obviamente las reglas son para seguirla, porque, eso tienes que hacer como profesional, pero la verdad, este, ella ya no tiene el campeonato, eh, te repito, por no cumplir la regla, fue, siento yo, que el resultado de la lucha, pero, si ella volviera a tener ese campeonato, quizás me interesaría, pero, pues, creo que ya lo perdió. Ok, pues sí, es algo, es algo, es algo inusual, ¿no? Que, que también la luchadora tiene que, que vivir esa parte, ¿no? En el ámbito independiente, donde, pues, se puede decir que, prácticamente, no hay reglas, ¿no? Que, como en una empresa que, pues, debes de seguir con un modelo de trabajo, ¿no? Pues sí, se dice que, pero el ámbito independiente es terreno de nadie, ¿no? Así dicen siempre, porque, pues, no es lo mismo que estar en una empresa, todo se maneja muy diferente, pero, pues, como te decía hace rato, yo creo que ya pasé casi por toda, ya, ya luché casi con todas las luchadoras independientes, casi en todas las arenas, no, de hecho, yo creo que luché en todas las arenas, entonces, creo que esa etapa, o, o esa experiencia ya está muy ganada. Sí, ¿dónde se visualiza Stephanie Backer de aquí a dos o cinco años? Vamos a poner un, algo medio, dos años. Con mucha más experiencia, la verdad, ahora mi objetivo, como te decía, es poder seguir como técnica, poder lograr algo muy bueno como técnica, y ahora sí que, como dice la película de Rocky, tiene que ser un round a la vez, entonces, ahorita me enfoco en lo que viene, tengo muchas metas y proyectos a futuro, pero dicen que no se tienen que contar, porque si no, no se cumple. Ok, lo respetamos, pero, digamos, hipotéticamente, en algún momento, si te visualizas haciendo una temporada en Japón, o trabajando en Japón, ya una temporada larga, o incluso yendo a los Estados Unidos. Claro, a mí no, si yo puedo aprender más y manejar otro estilo, más completa voy a ser, así que, pues por mí, donde sea. Ok. Pero voy a tratar de estar siempre lista para cualquier desafío que se venga. Y siempre teniendo enfrente la bandera chilena, y por supuesto, el águila azteca, ¿no? También en el pecho. Los dos. Ok, ok, sí. Sí, pues esa es la parte fundamental, ya cuando te veo, por ejemplo, una luchadora extranjera, que ve a Stephanie Baker, y dice, ¿es mexicana, chilena? ¿Por qué lucha como mexicana? Y habla como chilena, ¿no? Sí. De hecho, cuando fui a Japón, me hablaban como si yo fuera mexicana. Todos pensaban que yo era mexicana. Cuando fui a Japón, todos decían, échale, échale. Pensando que yo era mexicana, y yo decía, no, no soy mexicana, pero pues, el estilo que yo aprendí también es mexicana. Si yo, yo siempre digo, yo aquí en México me hice luchadora, yo aquí aprendí, yo, lo que me dieron, lo que yo sé, fueron de maestro mexicano. Ok. Entonces, al final, Stephanie Baker, como luchadora, pues, nació en México. Así es, así es, y qué bueno que siempre lo, lo vayas a reconocer, y a, a donde quiera que vayas, donde te pares, en, en el mundo, siempre decir dónde, dónde te hiciste, y cómo te hiciste, y cómo te formaste, ¿no? Así es, así debe ser siempre. Oye, pues, no me queda más que darte las gracias por esta, por esa entrevista, y pues, aprender más de, más de ustedes, no más de los luchadores que, que, que se empiezan a consolidar por, en este, en este bonito deporte, que ya extrañamos todos, extrañamos, ya ver. ya falta, ¿verdad? Yo te iba a preguntar algo, ¿has empleado, has empleado, un nuevo hobby en casa, una nueva actividad, que a lo mejor, te quedaste pendiente, o algo que, que tenías esa cosquilla de hacer, y, y, y le estás haciendo? Y, pues, mira, eh, por el ritmo de entrenamiento, y de trabajo, muchas veces, podía, eh, llegaba a estudiar solamente una vez a la semana, entonces, siempre me daba nada más dos, tres horas a la semana, para poder estudiar, y ahora estoy aprovechando el tiempo en casa, y, y el momento más tranquilo, de que yo pueda apagar la televisión, y estar en silencio, y poder estudiar más, o sea, no limitarme a tres horas, ni a una vez a la semana, entonces, cada vez que tengo tiempo, me pongo a estudiar, y, y así voy avanzando mucho más rápido, este, te repito, trato de seguir con la cabeza ocupada, trato de seguir, con el cuerpo ocupado, este, no descansar de más, o sea, hay muchos ejercicios que se pueden hacer en casa, y, y hay muchas cosas que se pueden aprender, hoy en día, eh, pues, con internet, puedes leer cualquier libro, eh, puedes buscar, acerca de algo que no sabías, puedes ver cualquier documental, entonces, no hay que desaprovechar el tiempo, ya hay que aprovechar de, de aprender cosas nuevas, eh, de también de tomarse el tiempo para descansar, y, y he aprovechado esos días para eso. Claro, ¿tienes algún libro que, que has estado leyendo, o alguna película que nos, nos puedas recomendar? Pues, ahorita, ahorita he estado leyendo puro libro en japonés, así que no creo que los entiendan, y, pues, en inglés, eso es lo que más ahorita estoy estudiando, estoy aprovechando de, de ver documentales, o películas sobre México, o sobre Chile, para aprender un poquito más, de historia, más de lo que te puedan enseñar en la escuela, y, y eso, trato de también tener mi tiempo sin televisión, a mí me gusta mucho el silencio, entonces trato de tener, no televisión, nada, y, y realmente despejar la mente un rato, dejarla en cero, también es bueno. Sí, también esta parte como de meditar, de pensar en ti, centrarte, ¿no? Y olvidarte un poquito de todo, todo el ruido que pasa alrededor, ¿no? También es bueno tomar un tiempo para no hacer nada, hay que aprovechar, pues, en cuarentena, se extraña la lucha libre, pero hay que aprovechar también el tiempo, no hay que desperdiciar el tiempo, nunca regresa. Stephanie, ¿te puede decir que algo tenemos que aprender de esta cuarentena, no? Me imagino que en los tiempos donde estás sola, donde estás meditando, estás reflexionando, algo debe de cambiar en nosotros, Lo menos un poquito, ¿no? Sí, te digo que, pues, hay que mantener la cabeza ocupada, y también desocupada, hay que darse tiempo para todo, este, no es tiempo perdido, siento yo, es tiempo que hay que aprovechar para hacer cosas que, que quizá por el ritmo de vida uno no alcanza a meditar, no alcanza a pensar, no alcanza a calcular, entonces hay que aprovechar este tiempo, no hay que malgastarlo, yo creo que está bien tener momentos de entretención y de descanso, pero tampoco hay que malgastar el tiempo que ahorita, pues, queramos o no, hay que pasarlo. Así es, eres una chica que se, yo digo chica, porque así yo considero, que, que pues, yo creo que no ha desperdiciado el tiempo, porque pues, yo creo que si miras hace cinco, hace diez, hace quince años, y ves hoy donde estás, pues te das cuenta que realmente lo has muy bien invertido, ¿no? Sí, de hecho, mira, yo desde que llegué a México, sabía que México había un nivel muy alto, yo venía sin saber nada, entonces siempre pensé, que si todas las luchadoras entrenaban dos veces a la semana, por ejemplo, yo tenía que entrenar todos los días, porque tenía que llegar a un cierto nivel, y tenía que alcanzarla, entonces, también ese ritmo durante tanto tiempo, también agota mucho, entonces, te repito, muchas veces hay que tomarse el tiempo, de poder decir, no, ahora uno descansa, y ahora hay que, pues, consentirse un poco, o, o calmarse para poder agarrar otro aire, y volver a empezar con el siguiente ritmo, entonces, este tiempo lo he aprovechado muy bien, no solo para descansar el cuerpo, sino para hacer cosas que uno tenía pendientes, y hacer cosas diferentes, o aprender cosas nuevas, así es, no, pues, este, pues, muchas gracias por aceptar esta, esta invitación, esperemos que no sea la última, no, esperemos otra más, sí, oye, tienes productos en venta, que la gente también, este, sepa, para que también, así que nos podamos ayudar todos, y también te puedan, este, tienes playeras a la venta, no sé, calendarios, souvenirs, Sí, de hecho, tengo bastantes productos oficiales ahora, traigo playeras, traigo calendarios, stickers, fotos, figuritas, entonces, cualquier radio social, Twitter, estef, yo en bajo Bacquer, o en Facebook, como Estefany Bacquer, en Instagram, estefany.bacquer, este, ahí, siempre estoy subiendo fotos, para que puedan ver los diseños, precios, para que puedan cotizar también sus precios, sus envíos, y, y sí, la verdad, me ha ido muy bien, con la venta de productos, y mucha gente muy contenta, porque le han gustado mucho los diseños, así que si a alguien quiere, le interesa, pues en cualquiera de mis redes sociales, me puede escribir por, por inbox, y sin problema, con mucho gusto. Sí, porque hace falta cambiar esa playera, por una, por una que diga Estefany Bacquer, ¿no? Sí, y de verdad, el diseño ahora, el último, se ha vendido mucho, porque está muy bonito, está muy, muy bonito. Sí, pues sales tú, o sea, no me imagino. Gracias. No, el diseñador arregló un poquito aquí, por eso está bonita. El diseñador, la verdad, se rifó. Pues muchas gracias, Estefany Bacquer, que sigan los éxitos, y pues el último mensaje, que le quieras dejar a la afición, que te está viendo. Nada, gracias a ti, por la entrevista, gracias a toda la afición, por siempre estar motivándome, por siempre estar apoyándome, por hacerme sentir en casa, esperemos todo esto pase, por favor, tengan paciencia, tomen las medidas que se deban tomar, y esperemos regresar pronto a la lucha libre, que pues yo creo que no soy la única que la extraña, y nada, pues tiempo al tiempo, todo con calma. Sabemos que pues no es lo mismo, pues tú sabes, hablar frente a frente, dar la mano, a estar aquí en, pero también esto es algo que también se innova, porque pues también es otra forma de hacer lucha libre, de entrevistar, y también conocer un poco a ustedes. Sí, la verdad también ayuda a creer conciencia, y actuar de manera menos individual, y ya más grupal, de que tenemos que ser un equipo, y todos tenemos que poner nuestra, nuestro granito de arena, entonces, por ahora nada más queda esperar, y ánimo a todos, porque yo creo que, que mucho, obviamente no la están pasando bien, y muchas veces afecta el encierro, pero, va a pasar, eso es lo bueno. Amigos, ella fue Stephanie Backer, la primera chilena en México, la primera chilena luchadora, ella tiene una frase muy especial, que es la primera en el mundo, o cómo, cómo es la frase? La primera, es que mira, era, soy la primera en muchas cosas, soy la primera sudamericana en Japón, en Estados Unidos, en el Consejo Mundial, soy la primera sudamericana en pisar el Coracuén, el Arema de México, la Arena Coliseo, y así te puedo seguir en muchas cosas, entonces, un periodista aquí en México me dijo, te voy a hacer el resumen, y te voy a poner la primera, y ya quedó como la primera, la primera haciendo historia, porque al final de cuentas, todo lo que he hecho por primera vez, ha dejado una historia, siempre la historia, tú sabes que la cuentan los ganadores, entonces en este caso, siempre nos damos cuenta en los pioneros, y tú eres una pionera, y que esperando también que tú seas un gran incentivo, para muchas luchadoras, o muchos luchadores que son sudamericanos, no solamente desde Chile, sino también hay talento en Sudamérica, entonces también que tú seas ese motivo de admiración, y que en unos 20, en unos 30 años, recordemos quién fue la primera, ¿no? Sí, la verdad, yo siempre he dicho, pues, soy la primera, pero no la única, quiero que muchos más vengan, o sea, la idea es que se abra una puerta, no solo yo, sino que muchos que puedan abrir más puertas, para que pasen mucho más, y vaya creciendo, ojalá algún día Sudamérica tenga el nivel de México, y sería genial. Así es, y esperemos, y así va a ser que lo tenga amigos, ella es Stephanie Bacher, no me queda más que nuevamente dar las gracias, un abrazo a la distancia, y pues, invitando a la gente que se siga quedando en casa, que siga siguiendo las indicaciones, para que esto pueda pasar lo más pronto posible. Así es, muchas gracias a ti, muchas gracias por la entrevista, y por el buen rato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!